Y como lo vieron en el título del video y por supuesto en el post de social media avisando que vamos a tener estas dos invitadasas de lujo para discutir un cómic bastante, como podríamos denominarlo, importante para los meses recientes de DC Comics. Así que vamos rápidamente con las introducciones, aunque yo sé que ustedes las conocen, las ubican y por supuesto las siguen y si no, empiécenlas a seguir ahorita mismo porque tienen contenido bastante, bastante ganador. Me aparece primero Dani porque así quiso Discord acomodar las pantallas, así que Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muy emocionada, estoy feliz, esto es un terreno completamente nuevo para mí, creo que es la primera vez que hablo como de cómics, entonces vamos a ver qué tal. La primera fue un ensayo. Ya nos exhibiste. Ya, ya, es una práctica, muy práctica. Así es, y la pueden ver todos los lunes en TV UNAM, así que estén muy al pendiente Dani, y también nos acompaña Ice Pack de Pixel Beats. Ice, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, aquí muy contenta de venir a hablar de cómics, que es lo que mejor hago contigo, Quique, siempre que hablo de cómics es contigo. Básicamente. Así que muy bien, feliz de estar acá. La verdad es que es muy padre porque no coincidimos en muchas cosas, pero es lo que enriquece bastante la discusión, porque si no sería la denominada cabina de eco y se trata de escuchar diferentes voces. Para eso somos diferentes personas, ¿no? Si no, todos éramos las masas gris de los padrinos mágicos. Qué bueno que sea. Ya, me voy a ir por la tangente porque amaba padrinos mágicos, los extraño. Y bueno, la historia rápida es que ya habíamos hablado del primer número, pero ese video sufrió percances técnicos, entonces ya mejor nos esperamos para que se juntaran los tres, así que ya vamos a discutir la historia completa, pero empecemos justamente por el principio. El primer número que empieza como a sentar las bases viene después de este hype de cuatro años desde que se hizo el pequeño teaser, el pequeño previo en la Liga de la Justicia de Job Jones al final de New 52, donde la silla de Mobius, que es la Wikipedia andante de DC, dice, hay tres guasones, perritos. ¿Cómo vieron este primer número? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Si quieres empezamos contigo, Ais, para llevar un orden. Ok, nos vamos a ir por volumen. ¿Ah, sí? Ok, va, va, va. Pues el primer, el primer número me pareció bastante interesante, como que creo que hace mucho por, porque haya mucha intriga, ¿no? Porque realmente te quedes pensando así como de, uy, ¿qué onda con esto, no? O sea, ¿qué onda? ¿Siempre hubo tres jokers? Cosas así, ¿no? Bueno, para los que no conozcan la premisa, tal cual se trata de que hay tres jokers que son idénticos, básicamente, excepto que cambian en sus personalidades. Y en el peinado, 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 muy diferente el peinado. Uno sonríe menos, ¿no? Y bueno, y la idea es saber cuál es el real o si alguno de ellos es real. Y además te enteras de que están tratando de hacer más jokers, que es bastante raro, porque uno pensaría que solo hay uno, pero no. Y además tenemos a Batman, a Red Hood y a Bad Gooman colaborando para encontrar al misterioso Joker, ver cuál es el real. Y creo que interesante lo de los jokers, sí, pero también es interesante ver la dinámica entre Batman, Red Hood y Bad Gooman. Que como que normalmente, no sé, como que normalmente cuando colaboran es como más feliz, ¿sabes? Es así como de team up. Sí, todo sale bien, ¿no? Es como yo ya te digo, exacto, vamos a resolver todo. Y aquí es como muy, muy dark desde el principio, ¿no? Como muy oscuro lo sentí. Sí, justamente es un libro que es como de este microsello, bueno, libro por traducción literal de book, pero es un cómic, pues. Pero pertenece a Black Label, que es justamente la parte para adultos o para lectores maduros, como se les suele decir. Entonces tienen como más permiso en cuanto a violencia y temas de ciertas connotaciones. Entonces, que quizás un niño que solo quiere ver a Batman pelear, pues no, ni siquiera los entendía. No es que lo trauma, es que no le van a causar más allá de nada. Dani, ¿tú cómo recibiste este primer número? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lo quisiste aventar a medio? Así de, ya, ya me aburrió, vámonos. Fíjate que el primero lo disfruté mucho, ¿eh? Ya tenía rato que yo no agarraba a Orsic que un cómic, entonces creo que retomarlo de esta manera estuvo muy bien. O sea, fue un muy buen reencuentro, por así llamarle. Como dice Ice, esta intriga de decir, bueno, entonces hay un original o no, ¿o qué? Y entonces como que no sabes bien hacia dónde van a llevar la historia, no sabes si quieren convertir a este equipo maravilla también en Jokers, o si quieren más bien ellos dejar un legado más grande, o como que el Joker original a lo mejor se está preocupando de qué es lo que va a pasar en su futuro cuando él se retire o se puso a pensar qué iba a dejar si él se muriese, ¿no? Entonces como que esta intriga que tiene él de dejar al Joker de legado, lo tiene como haciendo las cosas a prisa. Y entre este apuro, pues se pusieron creativos y dijeron, ay, pues ya que el Batman sepa, si el Batman no sabe, pues qué chiste, ¿no? O sea, como estos, me sonó como estos asesinos seriales que es de, ay, ya vamos a dejarle a la policía una pista porque no me están encontrando y qué flojera que no me dejen el crédito, ¿no? Entonces digo, ah, esto no es divertido, esto no es divertido si me persiguen, ¿no? Pues es que como en Megamente, ¿no? Toda la parte buena requiere una parte mala y al revés, entonces como que el Joker siento que dijo, esto ya está muy aburrido, a ver, ahí les va un dulce para que ya me persigan otra vez. Entonces como que llegar a mover las cosas, ajá, como que llegar a mover las cosas, estuvo bastante interesante. Igual la dinámica, como dice Ice, entre Batman, Bad Woman y Red Hood, estuvo como, oh, o sea, hay unas cosas bien fuertes, ¿no? El Batman está bien fuerte, hace pocas, no, es nada más, pequeña acotación porque en comentarios seguramente nos van a comer, no es Bad Woman, es Bad Girl. Ah, Bad Girl, perdón, sí, perdón. Ah, claro, tiene razón, es Bad Girl. Suena algo indiferente, pero sí son, ya sabes. Es un poco ilógico porque ya, o sea, ya no es una niña, ¿sabes? O sea, esa chava ya tiene más de veinte. Mira, y los Backstreet Boys que ya van por los cincuenta, siguen siendo boys, está bien, está bien. Le voy a decir Red Boy, Red Boy y Bad Woman. Sí, pues. El de la capucha roja y la morra de la capa, no es cierto, no es cierto. Generalmente estaría de acuerdo y sería indiferente, yo también pediría que se llame Bad Woman, pero ya tienen el nombre ocupado, ya le pertenece a otros dos personajes porque ya llegó la nueva que es esta... Ay, Riley, va a estar en la segunda temporada, se me fue el nombre, pero va a tener una nueva identidad Bad Woman porque Ruby Rose se fue, dijo, ahí se quedan con su serie, yo me voy y pues tuvieron que poner a una nueva... Riley Rider, creo que sí. Pero bueno, Bad Woman sí es otro personaje, entonces nada más porque ya... Es verdad. Nosotros lo sabemos, trabajamos con esta comunidad geeky, esta comunidad nerd que son apasionados y saben sus datos. Oye, es que imagínate, si en el mundo gamer también nos confundimos de que la Xbox es la Xbox One X, la Xbox es X, o sea... Sí, el tío Phil a todos les puso Xbox, o sea, es como, voy a llamar Xbox Uno y Xbox Yoshi. Sí, exacto, exacto. 80X en mi Xbox. Oye, no, pero el primer número es la verdad que sí me dejó muy intrigada, o sea, sí acabó el primer número y sí te deja como... Es que sí te está cañón, ¿no? Porque ese último momento en el que Red Hood comete atrocidades, ya podemos decir spoilers, ¿verdad? O sea, el que Red Hood mata a este Joker, así, además el güey estaba amarrado a una silla y le dispara en la cabeza así con tanta tranquilidad, si es como de güey, ¿de qué lado estás, no? O sea, eres de los buenos, tú eres de los malos, qué pecs. Exacto. Es que eso es lo padre de este número, perdón, perdóname, creo que es lo padre de este número que no hay, o sea, te empiezan a dar como los matices y que no hay buenos ni malos, o sea, de que en realidad todos están en la escala de grises en medio, nada más que cada quien tiene sus propias convicciones. Bad Girl sí es como la más idealista, Bad Girl también está ahí como para ser ese pilar. Pero eso no significa que sea buena. Lo está, pero, bueno, depende de quién la dibuja. Si es una, fuera de esa broma, este, si es el pilar de virtud, porque justamente Batman sabemos que tiende también como a esta psicopatía donde ya se pone un poco más violento y donde parece que sí disfruta la violencia en sí misma. Sí tiene la motivación de justicia, venganza y demás, pero sabemos que también le gusta agarrarlos a golpes, ¿no? Y Red Hood, pues sí, está totalmente pirado, morirse y resucitar le causó ahí cosillas en la mente y de cualquier forma ya Jason Todd venía muy violento desde antes. Inclusive Batman admite que si no lo hubiera convertido en Robin, hubiera terminado como un villano. Entonces Bad Girl sí es como ese justo punto central donde trata de jalar a los otros dos hacia acá. O sea, inclusive ya en los siguientes números vemos como esta discusión después de que Jason mata a este guasón, pues Bárbara sí se queda así de como... Ay, no, pero qué cansada lo hace, ¿eh? O sea... Bueno, también sí. No, 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 esa... No, aparte es como, o sea, siento que es como el hermano, el hermano que acusa al otro hermano y quiere que a fuerza la castigan al otro. No, de, mamá, pero es que mira lo que hizo. Y la mamá, no importa, pero es que mi mamá no va a castigar. O sea, estaría de acuerdo contigo si Jason Todd se hubiera robado un malvavisco, ¿sabes? Pero el güey asesinó un dude a sangre fría amarrado. Pero con toda la razón. O sea, yo no quiero decir que yo hubiera hecho lo mismo. Yo no creo que tuviera la razón. O sea... Pero es que también lo asesinó. Que lo metan a justicia. Pues para eso es que... No, no, el sistema de justicia está roto, está sucio, está descompuesto. Sí, es gótico al final. Pero en todo caso, Jason Todd también es un asesino, también que lo arresten. Ahí, de hecho, a mí me pasó, me pareció súper mal que Batman fuera así como de, no, no podemos, no podemos arrestarlo porque es mi hijito. Nos descubren a todos. No, pero es que ya nos descubren a todos. Exacto, sí. Pues según él, pero es porque es un hijito, ¿sabes? Es que sí tiene ahí una culpa. Es lo que te iba a decir. Yo lo que creo aquí... O sea, el primer número nos abre como pista a dos problemas muy importantes, ¿no? El primer problema que es contra los enemigos externos, siendo los múltiples jokers, y el conflicto con los enemigos internos, que son estos que se vuelven enemigos, y que son estos demonios que tiene que pelear cada personaje consigo mismos, ¿no? Y en el segundo número ya te empiezan a desarrollar más estos problemas personales, como que siento que en el segundo número los jokers pasan a segundo término, a tercer término. Está padre ahí la escenita esta de los zombies jokerescos, pero nada más. O sea, de ahí se trata de desarrollar esta lucha moral que traen todos. Por una parte, Batman se siente culpable porque, según lo que te ponen, es como, pues por tu culpa este dude se convirtió en eso. O sea, por tu culpa a él lo torturaron y a él lo lastimaron y demás. Y entonces como que Batman dice, sí, pues es que en parte que haya asesinado a un joker también es mi culpa, entonces mejor no lo vamos a arrestar porque... Ya sé, pero qué cobarde, ¿no? Qué cobardía, la verdad. Pues Batman nunca se ha caracterizado por ser muy valiente, ¿no? Qué vergüenza, la cobardía de este pueblo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que temáticamente cada número se va por un lado diferente. El uno sí está como enfocado al misterio, pero aparte, justo como lo dice Danny, con este trauma. Porque empieza mostrándonos a los tres personajes principales de la Batifamilia, justamente explorando sus propios traumas, ¿no? Vemos a Bárbara haciendo ejercicio y como de repente veo las noticias en la tele del gimnasio y le recuerda cuando el Guasón la dejó inválida, Jason con toda la cuestión de los golpes con la ganzúa, y Batman enseñando todas las cicatrices. Son paneles muy bonitos, eso sí, el arte está impecable. Jason Pavok creo que hizo uno de los mejores trabajos a nivel artístico que ha habido en esta industria en las últimas dos décadas. Sobre todo como están dibujando ahorita, que se están yendo por diseños muy minimalistas, se aprecia demasiado que hayan preocupado por tanto detalle porque todos tienen unas líneas de expresión brutales. Todos los paneles se transmiten algo aún sin el diálogo. Y ya en el 2 siento que no avanza la trama. Como que la ponen en pausa y es de vamos a ver a Jason Todd. Porque es como el grueso de ese cómic, quitas las páginas del inicio, quitas las páginas del final, todo lo que queda en el centro es Jason Todd siendo el prisionero nuevamente del Guasón, pero ahora son dos, no solo es uno. Y los dos Guasones torturándolo, ¿no? Y le dibujan la sonrisa en el casco de Red Hood. Y vemos como este ensayo psicológico de quién es Jason Todd. ¿Les gustó que se tomara como esta pausa para ver más hacia adentro del personaje? ¿O si hubieran preferido que el número 2 avanzara un poco más el misterio? Porque ya casi no se ve nada de los Jokers ahí. Es nada más como muy enfocado particularmente en Jason mientras Bárbara está haciendo berrinche. Pues no sé, la verdad a mí Jason Todd como personaje se me hace un poco superfluo, la verdad. O sea, como eso de que haya vuelto a la vida es como de, ah, cómics siendo cómics otra vez, ¿sabes? Sí, 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 porque de hecho la primera vez que regresó fue cuando... Yo ya hice una tesis de Jason, así, ah, la psicología detrás de Jason. No, o sea, creo que lo han logrado, pues, profundizar, digamos, ¿no? O sea, avanzar al personaje de cierto modo. Pero el hecho de que haya revivido y todo esto, y me vas a decir que Batman no se dio cuenta de que estaba vivo y lo enterró así. O sea, es como cómics y no cómics. And I get it, ¿no? O sea, querían regresar a ese personaje. No, pero creo que lo importante de esta trilogía es aislarla de... O sea, lo que te dicen en esta trilogía, los datos que te dan, que ya pasaron, son los importantes. El resto creo que lo puedes completamente aislar para disfrutar cómo se desarrollan en esta trilogía. O sea, yo siento que esta trilogía es más como un... ¿Cómo te diré? Como una trilogía de autor. O sea, que es como, bueno, voy a tomar las cosas importantes o las relevantes, pero esto va a ser completamente nuevo. O sea, voy a desarrollar una psicología de personaje completamente nueva. Sí, claro. O sea, es como, de cierto modo, es tratar de justificar todo lo que ya le pasó. Al personaje y estudiar todo lo que representa al personaje, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con eso. Y creo que lo lograron. Solo es como mi opinión personal de... Si Jason Tom desaparece, yo estaría bien, ¿no? ¿Sabes? No, y sí te entiendo. Porque justamente es algo que DC tiene como un self-aware también. Todas las editoriales saben cuando la han regado y tienen que hacer los famosos retcons, que es la continuidad retroactiva donde dicen, ok, sí, vamos a cambiar esto porque sí, la regamos. Y justamente Jason Tom regresó cuando Superboy Prime le dio un puñetazo a la realidad literal y alteró todo. Entonces ya después cambiaron a que fuera con el Pozo de Lázaro para aterrizarlo un poquito más. Pero creo que también la historia de Jason Tom tiene mucho que ver con Batman. Y creo que Trijokers a ratos... Por supuesto. Pero responsable era Batman. Entonces también es una cosa de fracaso muy fuerte para él. Por eso es tan permisivo. Y por eso no quiero verlo en Titans temporada 3 porque no va a estar ese arco. Y siento que va a ser un Jason Todd todavía más de fanservice porque aparte el actor está como muy pre-boy. No sé, no. Titans nomás no termina de... Para mí. De cuajar. Sí, pero me gustó el traje de Starfire. La verdad es que Ana Díaz se ve muy bien en ese traje. Me gustaría que... Ya verla con el efecto del cabello y ya lanzando los rayos. Pero sí, el traje me gusta más. Me entusiasma más ver a Starfire que a Red Hood en Titans 3. Pero... Y eso es nuevo para ti. No, siempre... Bueno, sí. Es que... Mira. Somos niños de los 90 y 2000. Miles. Vimos la caricatura de Twin Titans. Tenemos un apego fuerte y no sabemos la letra de Poppy Ami-Yumi-Yumi. Ami-Yumi. Significan mucho para nuestra generación Twin Titans. Entonces también es muy raro ver esta versión que obedece a esta tendencia de todo tiene que ser dark, todo tiene que ser ahora desconstruido, los héroes ya no pueden ser buenos, tienen que ser moralmente grises. Como que ya se extralimitaron en el éxito post-Dark Knight y ahora todo tiene que ser un ensayo y una desconstrucción del héroe. Por eso Snyder hizo la cosa que hizo. Pero bueno, regresando aquí al tema. Entonces, el número 2, a comparación del número 1, ¿les gustó menos, les gustó más? Son demasiado diferentes porque uno es más una... Y casi como una historia aislada de detectives que puede tener. Ese puede ser un cliffhanger y creo que... A mí no me hubiera molestado que ella acabara como un one-shot. O el número 2, al concentrarse más en el trabajo de personajes, aunque no tanto en construir más la gran historia porque tampoco te da pistas de los jokers. No habla de quiénes son los jokers. Simplemente secuestran a Jason, besas un ejército de zombies y ese es el número 2. Pero es que, bueno, no sé, digo, respondiendo a tu pregunta, a mí el 2 me parece que es como estas presentaciones que pudieron haber sido un mail. O sea, creo que todo ese número pudo haber sido resumido en un par de viñetas y hubiera estado bien. O sea, sí me gustó ciertas cosas que pusieron, me parecieron importantes, pero hay mucha, mucha, mucha paja. Pero está bien, el arte está muy hermoso, entonces lo disfruté. Pero creo que aquí, y eso a lo mejor soy yo ya en mi viaje, ¿no? Pero creo que aquí la analogía de los 3 jokers es que no son los jokers, sino que aquí los verdaderos jokers son nuestros tres héroes. O sea, porque al final los tres se quedan así como, ¿cómo dicen? Es como, quedé, ¿no? O sea, los que quedaron como de, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Fueron nuestros tres héroes. Y si te fijas, los tres papeles que fungen los jokers, que es el comedian, el, este, el criminal, el criminal. Los puedes adaptar perfectamente a nuestros héroes en cualquier momento de la historia. Entonces, creo que es más bien como esta moraleja de que nosotros vamos persiguiendo cosas externas cuando en realidad la verdadera batalla es interna. No sé. Ya. Bueno, lo que sí voy a decir es que pobre Jason Todd, o sea, ¿cómo les gusta joderlo? ¿Sabes? Es como de, ah, ya te mataron con una ganzúa, pues, hagámoslo de nuevo, ¿sabes? Qué gran idea. Y ahora van a ser dos jokers. Y te acuerdas cuando mataste al joker, no sirvió de nada, porque aquí hay otros dos que pueden pegarte con una ganzúa también, ¿no? Y es como de, ok. Es que así es la vida. Así es la vida. Sí. Tú crees que ya pasaste un obstáculo y no es así. Así es. Y la vida te dice, ¿qué crees? Ya llegas a los dos jokers con ganzúas. Es que, mira, ya te quedaste sin trabajo una vez. Ah, bueno, pues ahora te vas a caer sin trabajo y con deudas. Ah, y si eso fuera poco, ahora te vas a caer sin trabajo, con deudas y con enfermedad. Y tú sigo, ya mira, por favor, ya espérate, aguántala, aguántala. Todos somos Jason Toad. Y los jokers son el 2020, así. A ver, ¿qué te digo? A mí Jason se me hace un personaje, o sea, que tiene muchísimas capas de dónde desenvolverlo. O sea, por un lado, él quiere hacer el bien. O sea, él quiere hacer lo correcto, él quiere ver un cambio en el mundo, pero por el otro, es como decir, no me dejan, no puedo, estoy chiquito, ¿no? No sé si puede, quiere ver un cambio. Yo creo que solo quiere ver el mundo arder, pero, pero justificando, ¿sabes? Híjole. Ok, 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 ok. Me gusta la violencia, pero solo voy a matar a los malitos. O sea, ahí yo me oye. I mean, I mean. Sí, 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 porque ahí ya es esta cuestión del antihéroe, donde sí está usando lo mismo que está tratando de combatir, para combatir lo que quiere erradicar. Y es como Van Helsing, ¿no? Que sí, quizás es una película muy palomera, pero muy divertida. Con el buen Hugh Jackman, donde el monstruo dicen que es él, ¿no? Porque él termina convirtiéndose en uno, para poder matar a los otros monstruos. Entonces, hay un detalle ahí muy particular con Jason Todd, porque justamente, no quiero sonar pretencioso, pero creo que sí fue el primero. Es que salió casi a la par con el regreso de Bucky como Winter Soldier. Tienen como un año de diferencia de publicación. Pero así como la muerte de Gwen Stacy marcó un antes y un después, porque era la primera vez que el héroe fallaba, donde no rescataba a la Damsel in Distress. No abras esas heridas, no abras esas heridas. No, sí, bueno, no, y cuando fue Chaporema Stone dolió más. Pero este, era el primer héroe que veíamos realmente caer de esa manera dentro de la continuidad normal, ¿no? O sea, no era una versión alterna, no era el Superman de otro universo, no era un Batman traído de quién sabe qué tierra. Literal, era el mismo Jason Todd que había sido Robin, nada más que ahora se dedicaba a matar. Entonces, quieras o no, sí hay ahí una, un sisma brutal en su psique, que creo que este Job Jones trata de abordar bastante bien aquí. Sin embargo, creo que también la resolución se queda muy plana, porque al final. Sí. No hay una consecuencia real, nada más termina el cómic y nos vamos al número tres y ya quedó ahí. O sea, ya fue, ya estamos en otra cosa. Se le dieron su beso y listo. Bueno, sí, no, o sea, Batman ni siquiera le dice nada, ¿sabes? O sea, y de hecho yo sí entendía a Bad Girl, es como de, wey, ya, patea a tu pendejo, ¿no? O sea, dime algo. Maestra, yo sí traje la tarea, él, ¿no? No, pero es como cuando el niño se está portando mal. Es como de, wey, ¿por qué no va a tener consecuencias de este dude? ¿Qué no se supone que estás en contra de matar? O sea, es que está en contra de todos sus ideales de Batman y le vale madre, ¿sabes? Pero es que a ver, pero es que a ver, entonces, ¿por qué lo besa? Entonces, le hiciste muy mal y ojalá más man se meta a la cárcel. madre! Bueno, ahí creo que hay una explicación. Pero estoy de acuerdo con eso, es como de, wey, obviamente no hubiera besado. Para empezar, tiene a Nightwing, que está más guapo. para empezar. Sí. Entonces, ¿por qué sería besado estúpido que odia? No sé, siento que es como cuando te peleas con tu pareja y luego dices, ay, la regué y le voy a comprar un premio y entonces lo programas a que cada que se peleen le vas a regalar algo. Entonces, es igual así. Ahora cada que él mate a alguien va a pensar que le va a tocar beso, ¿no? Entonces, si antes le gustaba la violencia, pues ya solo lo reforzó. Pues ahora, pues habrá más, ¿no? Pues ahora viene el convenio de la violencia, así que pues. Exacto. Viene con un apapacho post muerte, ¿no? Ay, pobrecito mi hijito asesinato, que asesina a Quinto. Pobrecito. Son esas páginas que de verdad. Se nota que lo escribió un duda. Bueno, sí, 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 lo hizo yo, pero no sé, siento que sí, son de esas cosas que puedes quitar y no pasa absolutamente nada. Quiero suponer que. No, sí tiene una razón de ser. O sea, ese beso, por más de sobra que se vea, sí tiene una razón de ser. Todos los dos números te manejan, que lo que le pasa a Jason es que siente una desconexión emocional con el resto de la gente por todo lo que vivió. O sea, él lo que ha vivido lo ha llevado a un punto en el que se siente aislado y cero conectado con el resto de sus semejantes, por así llamarlo. Al momento de este beso es cuando él ve cómo superó este Bad Girl, todo su, todo su tema. Y entonces él se da cuenta como, ay, creo que sí, estoy siendo un poco berrinchudo, creo que sí me estoy pasando de lanza tantito. Creo que, creo que la verdad es que sí, sí, como dicen, sí, se mamut, ¿no? Y entonces es cuando él tiene ya la primera conexión humana o emocional que le vemos en los dos números. Algo así. Entonces es como que, es como que lo resetea para que no vaya. Estoy de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, del lado de Jason todo, o sea, sí veo que ve a Bad Girl así como de, es una, es bien chida, vamos a besarla, ¿sabes? O sea, sí lo veo del lado de él, pero ella, ¿qué razón tendría para hacer eso? Ella lo hizo terrible, o sea, lo hizo terrible. Ella no, o sea, jamás no me la creo, ¿sabes? No me infiela. No te lo creo. Dígate cuenta. Me, me, me agrada que hayan hecho ese trabajo dentro de análisis, pero creo que la respuesta es mucho más sencilla. Estaban con la adrenalina. Pero cuéntenselo a tu psicóloga. Cuéntenselo a tu psicóloga. Pero sí siento también que es esta cuestión de cuando pasas por una experiencia traumática junto a alguien, sí se genera un vínculo muy particular que puede ser justo como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Quizás no tan así, pero sí siento que fue más como la emoción del momento de los dos son sobrevivientes, los dos acaban de pasar por algo traumático, y fue, necesitamos como liberar la serotonina. Entonces, quizás habría que preguntarle a yo qué realmente quería decir. Es el eterno debate de la interpretación del lector contra la intención del autor. Pero, entramos al número tres, que es básicamente el clímax, donde tenemos un nuevo personaje, nuevo a esta historia, pero que ya lleva muchos años en el lore, que es parte de la conclusión, que es también parte de los temas del Guasón. Justo comentabas, Dani, mucho de legado, de qué iba a dejar, y qué significaba él para Batman inclusive. Y su idea era ser el enemigo número uno. Mercadológicamente lo es, pero temáticamente quería ser el enemigo principal de Batman, que significará mucho a nivel personal para Batman. Entonces, eligen a Joe Chill como el siguiente Joker, que es el autor, ¿cómo se dice? ¿mecánico? ¿el autor físico? El que mató a los Wayne's Pack, no enrolla. Les mete tres plumazos, y les quita el collar de perlas. El que disparó el gatillo. Sí, 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 el autor material, ahí está. Ahí está. ¿Les gustó la inclusión de Joe Chill? ¿Creen que fue una aportación buena a la conclusión de Three Jokers? ¿No hubieran preferido otro tipo de conclusión, quizás? Ahí sí. Ah, voy yo primero, o sea. Alguien, hubo silencio, el silencio duró más de tres microsegundos. Es que es extraño, es extraño, o sea, él es una pieza, él es una pieza muy extraña en este rompecabezas. O sea, es como cuando haces un diagrama de Ben, ¿no? Y entonces, él es como el que está en medio, porque, o sea, yo sentí que lo usaron como la prueba de fuego para que Batman cruzara esa línea que cruzó Jason de manera tan sencilla, ¿no? Como enfrentarlo a su mayor... Pues sí, pero... Para ver si lo podía perdonar. Sí, pero pon tú que eso ya yo lo sentí como desactualizado. O sea, si hubiera sido Batman, le hubiera dicho al Joker, güey, ve más mis historias de Instagram, porque eso ya hace hace años. O sea, ya lo superé hace décadas, ¿no? O sea, si bien te define, pero ya no le, o sea, siento que ya no es el mayor trauma de Batman, o de este Batman en particular. O sea, ya le han pasado tantas cosas mucho más fuertes, que ya eso yo creo que ya lo toman como, o sea, sí me duele, pero sin eso no hubiera sido quien soy, y la verdad ser yo sí está bien chido, no sé si me explico. No, sí, 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 es que, no sé si también haya por ahí un poco de síndrome de Peter Pan, porque puede ser que Batman sí haya tenido como, no haya crecido, o no haya madurado como debería de ser al pasar de niño a adolescente a adulto, porque sí cargó un trauma muy grande, ¿no? Pero sí, o sea, al final es como, sí, Joe Chill ya lo hizo hace, hace 30 años, carnal, ya pasas, como bien lo dices, ya pasaste por un chino de cosas, ¿no? Ya te rompió la espalda. O sea, digo, realistamente, sí, diría sí, obviamente sí, pero como es el personaje que se define a través de la muerte de sus padres, narrativamente, digamos, en la ficción, sí es importante, ¿no? Pero es que te dicen que él siempre supo dónde estaba, supo cómo se llamaba, o sea, él siempre estuvo al pendiente de dónde estaba este sujeto, y nunca hizo nada, porque él ya había hecho las paces con eso. O sea, si él de verdad tuviera esa sed de venganza, si él tuviera esa sed de venganza, años atrás hubiera dicho, voy por él y aquí me lo quiebro y tan tan, o lo que fuera, ¿no? sí, Pero es que creo que todo el tiempo, ya si me lo ofreces, es ¿qué pasa? Si yo ya sé dónde, yo lo cuidaba, ¿no? O sea, yo me cuidaba que se quedara ahí, y tú vienes a ver. O sea, creo que lo que quería el Joker, porque al final, pues, uno de los Jokers, sí claramente ese era su plan, ¿no? O sea, como que lo dejara morir, y que, y que se convirtiera en un Joker, y entonces fuera la fusión de sus dos más grandes enemigos, o whatever. Exacto, exacto, exacto. Pero el otro Joker dice, no, o sea, yo lo que quería, era que perdonaras a este güey, para yo ser tu enemigo número uno, ¿no? O sea, para yo convertirme en el Joker, en tu enemigo, en lo que te define, y que Joe Chill, ya que ya lo perdonaste, que tuviste crecimiento como persona, ya no importa, ¿no? Mucho gusto. De hecho, eso fue lo que me gustó, sí fue así como de, güey, eres un cabrón, ¿no? O sea, hasta uno se en crecimiento personal a tu favor, pinche Joker, ¿no? Villano tóxico, ¿no? Villano tóxico, si soy yo, no es nadie, ¿cómo ves? O en Lego Batman. Hay como un palma así de, güey, ya bésense, ¿no? O sea, güey, ya bésalo, ya es lo que quieres, ya, ¿no? Totalmente la trama de Lego Batman. ¿Sí? Dejadme a I hate you. Este, sí, y de hecho, sabíamos que al final iba a quedar un solo Joker, porque no podíamos tener tres rondando por ahí, y creo que sí regresan como la ambigüedad, lo cual también puede ser algo negativo, porque al final no hubo una explicación real de ninguno de los tres, y el que queda también es tremendamente ambiguo porque dice, por eso lo maté, porque él planeó todo esto, o lo planeé yo, la neta ya ni me acuerdo de quién era el plan, y te quedas así, guau, guau. Entonces al final sigue siendo el misterio más grande, aún así creo que sí toman un otro Killing Joke como... Yo no soy solo yo, pero yo sí había entendido que él era el Joker, o sea que, porque en el tomo dos, además de solo hablar de Jason, también hay como un flashback en el que habla de su esposa y su hijo, y se disimula estar pensando con él, ¿no? Tiene una alucinación ahí. Y luego en el tomo tres, Batman describe como de que ya sabe quién es el Joker, que siempre ha sabido quién es el Joker. Y justo íbamos hacia allá, que este ya es el mero final. Y sí, el final es eso, ¿no? ¿Cómo vieron esa revelación final que hay del que la quiera soltar? No sé quién la suelto yo, pero este... Dale, dale, dale. Bueno, el final es que... De hecho, descubrimos que sí justamente el guasón de Killing Joke es como el guasón principal, que sí está como dentro, pero por lo menos para propósitos de Three Jokers, sí es esa línea temporal, sí está dentro de esta historia continua de Batman, y sí tuvo a un hijo. Recordarán que en The Killing Joke, justo cuando va a hacer el trabajo de Red Hood para meter a los maleantes a la fábrica de químicos, le avisan que su esposa murió en un accidente porque se prendió el calientabotellas, el calientabiberones, hizo cortocircuito, quemó el departamento y se murió la esposa y el hijo, y por eso ya no le queda nada y decide aceptar el golpe a la fábrica de químicos. Pero todo eso fue un plan, fue para entrar en estos famosos planes de protección de testigos, donde las reubicaron, mandaron a la esposa y al hijo al punto más recóndito de Alaska, y tuvieron una vida normal lejos de Joker. Creo que ahí hay un problema de continuidad algo peculiar, porque es Batman el que te lo dice, y dice que lo hicieron para proteger a la esposa del Guasón, pero la esposa se murió antes de que se volviera el Guasón, entonces como que se sintió un poco... No, 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 lo que yo entendí es que a él le avisaron que se había muerto, pero era mentira, en realidad abusaron la excusa de que se había muerto para esconderla. No se murió nunca. No, no, no se murió nunca. Ajá. Si no, esa fue la treta, pero es que le avisan que se murió cuando, antes de que se convierta en el Guasón. Sí, pero es porque siempre había sido, o sea, yo entendí que siempre había sido un abusivo patanata. Ah, un violento, es lo que te dicen en el 2. O sea, en el 2 de esta saga, al principio que te describen la cena y no sé qué, que dice, ya bájate a cenar porque si no él va a subir, y ya si sube, yo no voy a responder. No es porque sea el Joker, sino es porque es un hombre violento, que está fuera de su caballo. Sí, aquí entraría una contradicción peculiar, porque entonces sí rompe la línea de tiempo. Evidentemente está inspiradísimo en Al Al Mood, nos queda claro, desde el, y Brian Boland, que es el artista de Killing Joke, en el acomodo de paneles, en estética, en muchas cosas. Pero, el guasón que conocimos, digo, también tenemos que aclarar esto, el mismo guasón ha dicho que no recuerda bien cuál es la historia, que si va a tener un origen, prefiere que sea de opción múltiple. Entonces, es un unriable narrator, que es este, no podemos confiarnos nada de lo que él dijo. Pero, el guasón que conocimos antes, era simplemente un comediante fracasado, muy como en la película, que no tenía dinero, y por eso aceptó asaltar, bueno, robar la fábrica de químicos. Aquí, pues sí, hacen esta recontextualización, donde resulta que no era este simple ciudadano ex. Comediante. Exacto, ¿no? Bueno, pero, yo creo que no se contradice necesariamente, o sea, puede ser un dude bastante respetable, fuera de tu casa, y abusar de tu esposa, ¿no? O sea, no se contradice, puede ser ambos al mismo tiempo. Ah, no, sí, sí, por eso te digo, no podemos confiar en el guasón, nada más es como, justamente, quizás nos faltaban más datos, que ahora ya yo, está añadiendo, y ya podemos ver como más piezas del rompecabezas, pero sí cambia un poco la personalidad, que pensamos tenía antes del accidente, porque te lo ponen como este, pues, don nadie, que no se, no tiene como agallas para plantarse delante de nadie, y no es que la esposa lo maltratara, creo que jamás se vio eso, pero sí sentías que era un hombre muy pasivo, y aquí es un poco. Es que creo que, creo que ahí entra la ambigüedad del personaje, o sea, creo que por lo que hemos visto de desarrollo de este personaje, él vive una realidad muy distinta a la que está sucediendo, ¿qué pasa? Que a lo mejor toda esta demostración, de que él es un don nadie, de que él es una persona insegura, de que es como él se siente dentro, y en realidad por fuera, para sobrellevar su inseguridad, o su depresión, o su poco amor, lo que hace es, violentar a las otras personas, para ser respetado, para ser querido, para ser temido, para mantenerla cerca, o sea, recordemos que una persona insegura, muy, muy, muy insegura, suele ser una persona, que en su trato con los demás, es muy distinto, ¿no? Ya sea que tengas a alguien, que es súper extrovertido, pero es porque le da miedo, quedarse callado, y ser aburrido, ¿no? O tienes a alguien, que maltrata a las personas, porque le da miedo, que lo maltraten a él primero, o tienes, o sea, es como esta contradicción, de cómo se siente dentro, versus cómo se comporta por fuera, entonces, creo que esto nos enseña, dos lados de un mismo Joker, a mí creo que lo que más me gusta, de esta trilogía en particular, es que el Joker, deja de ser una persona, para ser un concepto, algo como en la película, ¿no? En la, en la, en la más reciente película, que es como, ¿cómo? Pero entonces, si Batman está chiquito, y él ya está grande, y, o sea, como que todo el mundo queríamos hacer la lógica, cuando en realidad, al final, cuando él está en esta escena, en el tráfico, así, levantándose, te dan a entender, que el Joker es un concepto, o sea, es un ideal, es un, es un, un imaginario colectivo, y entonces, en esta trilogía, lo que te marcan, es que el Joker, somos todos, o sea, todos tenemos un poco de Joker, si me explico, todos nos hacemos bien tontos, con lo que queremos, y todos, somos bien ojetes, cuando queremos, y todos estamos locos, de cierta manera, y en nuestra propia realidad, o sea, aquí no es que sea un Joker, sino que, al final del día, todos somos Joker, en algún punto, entonces, ya no importa, quién es el original, porque lo que importa, es lo que se queda, del Joker, el impacto que tiene, en todos los demás, que regresa, justo a los temas, planteados, es el primero, el trauma, que se te queda, después de interactuar, con el Joker, exactamente, con el Joker, no lo vas a olvidar, exactamente, y ni siquiera, tiene que ser con el original, si me explico, para que te deje esa huella, me agrada, creo que, yo para mí, yo lo sentí por ahí, no, sí, 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 y es lo bonito, de leer, los tres leímos, el mismo cómic, y los tres, vimos cosas diferentes, que también concuerda, con justo eso, de que, el Guasón puede ver, una realidad muy diferente, que también es algo, que hace Joaquín Phoenix, en la película, y ahí nos queda, todavía más claro, porque si es muy, muy on the nose, o sea, no, la película no trata, de ser ambigua, te dice, este güey alucinó todo, ahí está, exacto, vivía en otra realidad, como conclusión, Ice, ¿cuáles fueron, tus partes favoritas, tu top 3, top 5, top 2, lo que quieras, este, de tu yocos? Pues, a ver, déjame pensar, creo que, el volumen 1, fue el que más me gustó, porque, creo que tiene como, un sabor, mucho más detectivesco, y cool, que era como, básicamente, lo que yo esperaba, y lo que a mí me gusta, de leer a Batman, o sea, como este sabor, a detective, de que, de que vas a descubrir, quién es el asesino, y cosas así, eso me gusta mucho, en Batman, entonces, creo que el primer tomo, fue el que más, el que más me gustó, ya después se trata, demasiado Jason Todd, y ustedes ya saben, mi opinión, Jason Todd, en todo sí, fue como de, bueno, especialmente, lo están sobreexplotando, en medios, de una manera bárbara, están todos lados, ahorita Jason Todd, para donde volteas, sí, sí, pues la verdad, yo no soy fan, entonces, y luego, también, la cosa que no me gustó, para nada, fue, como al final, cuando Jason Todd, le deja una notita, bad girl, como el verdadero, cobarde que es, y la notita, la aspiran, bueno, mames, se me hizo como un super top out, ¿no? Es como de, wey, si quieres, si quieres enfrentar esto, pues entonces, enfréntalo, ¿no? No nada más dejes una notita, ahí, y luego lo dejes así como de, ay, pues es que por eso la aspiran, creo que ese es justo el punto, de que la aspiran, de que es como, tú, tus palabras de aquí no valen, eh, adiós, zoom, se va. Pues sí, y, y qué bueno, porque, amiga, te cuenta, nunca salgas con Jason Todd, it's like the best fucking idea, ever, entonces, ya, el primer juego fue el mejor, definitivamente. Del uno, del cero al diez, ¿qué tan satisfecha estás con la historia en general, y con el final? Exceptuando todo lo de Jason Todd, la verdad es que este, este recurso, este recurso como de, de usar a Joe Chill, para que Batman se vea forzado a perdonarlo, y entonces como que, el Joker se convierta en su enemigo número uno, o sea, como el enemigo más importante, eso me gustó bastante, o sea, creo que es una, una manera interesante de, de hacerlo, ¿no? Es como, es como chaotic energy al por mayor, que, que me agradó bastante, ¿no? Es como, voy a ser tu terapista, solo para joderte después, ¿sabes? Es como, es todo chingón, sí, la verdad, sí disfruté eso. pero, pero no creo que sea la mejor historia de Batman que he leído, tampoco. No, estoy, estoy de acuerdo, y si no, ni siquiera debió haber sido una historia de Batman, pero, bueno, supongo que tenías que mencionarlo en algún punto, porque, es parte del, del microcosmo, que es la batifamilia. Y, finalmente, la última pregunta es, ¿crees que esto vaya a tener consecuencias más adelante, o se quede como una historia aislada, o si le ves potencial para una secuela que solo contaría para la historia de Three Jokers? Pues te voy a ser sincera, yo creo que no cambió para nada el status quo, o sea, el status quo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, Jason Todd sigue estando aislado, el Joker sigue siendo el Joker, y sigue siendo esta figura como, un poco ambigua, Batman sigue sin hacer nada con Jason Todd, ¿sabes? Es como de, ay, mijito, pues sigue matando gente si quieres, ¿no? Y Bad Girl, pues sigue siendo Bad Girl, entonces, pues no, no, no cambió nada el status quo, entonces, no va a tener ninguna consecuencia, porque no tuvo ninguna consecuencia en primer lugar, ¿no? Y suena muy malvado, porque, porque, pero en realidad sí lo disfruté, ¿ok? O sea, sí está chido, solo no cambió nada en el universo de Batman. Se siente muy aislado, porque eso estaba muy alejado, se publicó a la par de Joker War, entonces también sí se sintió, y a la vez que estaba también ya Death Metal, entonces sí está como totalmente alejado, alejado de lo que está pasando ahorita, como con el resto de DC. Dani, mismas preguntas, que ya ni me acuerdo cuáles eran, pero creo que la primera era, ¿cuáles fueron tus momentos favoritos de Three Jokers? Mi momento favorito del primero, creo que fue esta escena en el acuario, ¿no? Cuando salen todos los otros enemigos pasados, y de que está un Bruce viendo a otro Bruce, me encantó. En el segundo creo que, en el segundo creo que fue cuando justo a la capucha le ponen la sonrisa, creo que es muy emblemático ese momento, creo que en ese segundo dije, sí se va a hacer un Joker y va a estar bien chido, siguiente viñeta, siguiente viñeta, no te vamos a hacer un Joker, yo a aquel. Me hubieran dejado otras cuatro viñetas con la intriga, ¿no? Pero inmediatamente después fue, no, ni te emociones. Y la parte de la última creo que fue, pues sí, como esta, la escena final, sí, sí, sí podría ser de mis favoritas, como que, como dice Ice, o sea, te deja súper en claro que fue un momento donde el perrito empezó a correr, a correr, a correr, y se atrapó la cola, ¿no? O sea, nos la pasamos chido, estuvo divertido, estuvo padre, pero quedamos todos igual. Habremos aprendido un poquito más, un poquito menos, pero estamos exactamente en donde iniciamos, ¿no? De calificación, creo que yo le pongo. ¿Qué tan satisfecha estás? Sí, estoy satisfecha, mira, es que yo le pongo nueve, yo le pongo nueve, sí me gustó. Me gustó mucho disfrutar la parte de la ilustración, o sea, creo que en eso me tardé más, que me quedaba yo, ay, mira esto, y mira este detalle de aquí, pero es que mira este otro acá, o sea, la parte gráfica es muy linda, entonces, yo lo que hice fue, primero leí todo así como corrido para entender bien, y después lo volví a agarrar para ya disfrutar cada una de estas partes, porque, ¿cómo hice, no? O sea, hay unas escenas donde es toda la ilustración, pero la dividen en tres cuadritos, entonces eso se ve súper bonito, porque cada cuadrito también tiene su cosa específica, ¿no? Está muy padre. Y no, tampoco creo que vaya a cambiar nada, creo que sí es algo aislado, creo que, es como cuando haces un, ¿cómo se podría decir? Como un fanfiction. Sí. Es como, ¿qué hubiera pasado? O, ay, se me ocurrió esto y lo quiero escribir, pero, pues, no pasa nada. Exacto, exactamente, y, y, pero, creo que es un, ¿cómo se podría decir? Un buen vistazo al interior de los personajes, creo que lo manejan bien, eh, creo que fue una muy buena, eh, primicia, una muy buena tesis, que acabó un poco floja, pero, pero, a mí, eh, sí me gustó. Sí, la verdad es que, creo que es disfrutable, tiene muchos buenos elementos, concuerdo con Ays enteramente, el número uno, creo que, fue tan bueno, que el dos y el tres, al ser solamente, buenos, quedaron, con un poquito, o un bastantito, atrás del uno, porque el uno, es, en verdad, es muy bueno, los otros son, eh, están bien, están divertidos, o sea, sí es mejor que otras cosas que he leído, también es peor que otras cosas que he leído, pero sí, el punto a destacar, como bien lo dijo Dani, el trabajo de Jason Pavok, y de Brad Anderson, en los colores, mis respetos, es un cómic, que se atrasó, iba a salir en junio, nos lo aventaron, el primero en agosto, en, sí, octubre, no, el primero en septiembre, luego en octubre, y luego en noviembre, fueron los tres lanzamientos, y se nota que ese tiempo extra, lo invirtieron en que, se esforzara, entregara tiempo, y no se presionara, porque luego, los rochean, y es de wey, tienes el deadline para mañana, ahí le dibujan, y le rellenan, y entregan cada cosa, que es, se siente mal, cuando te cobran cinco dólares, y ves como están dibujados, y dices, no mames wey, me maté una quincena en esto, no mames, y aparte esos eran de ocho dólares, entonces tantito peor, creo que eso, perdón que te interrumpa, pero creo que esa tendencia, es la que me empezó a molestar, justo con las novelas gráficas, que de repente siento que se empezaron a recargar demasiado en el texto, o sea, demasiado en los diálogos, o en la descripción de la escena, y que era como, pues es una novela gráfica, dibujan, o sea, no me lo escriban, los dibujitos, pues es que, o sea, las ilustraciones de repente, de varios artistas, te transmiten mucho más, que a lo mejor lo que te puedan estar describiendo, en un guión, o sea, simplemente con abrir, o sea, o desplegar una página, ya puedes sentir, justamente como todo el feeling de la escena, antes de leerla, entonces creo que eso, últimamente les ha faltado, deberías leer Monstres, ¿ya leíste Monstres? No, déjamelo, déjamelo anoto, anótalo, o sea, si te gusta mucho como la parte de ilustración, y así, ese cómic está así, brutal, brutal, neta, vale muchísimo la pena, ya lo vi, ¿qué? Está hermoso, no les voy a mentir, el cómic está mal, la industria está pasando por un momento crítico, el manga está despuntando en Estados Unidos como nunca antes, justamente por un poco la calidad de los guiones, un poco la calidad de los trazos, un poco también los creadores que les encanta pelearse en Twitter con los clientes, que yo entiendo, uno de cada 10 tweets, seguramente vas a tener razón, porque también hay gente muy tóxica, que también a mí me cae mal, y que nada más van a llegar a insultar, estoy de acuerdo, hay troles, existen los troles, pero no todos van a ser troles, y cuando meten sus cadenas de bloqueo, y simplemente porque sigues a un artista que a otro artista no le cae bien, ya entras en ese blockchain y ya estás bloqueado de su Twitter, entonces también te sientes mal, porque ahorro mi dinero para comprarte el cómic, y no solo me estás mentando la madre en línea, sino que estás escribiendo puras porquerías, y aparte mal dibujadas, entonces sí hay ahí... Ya no los compres, ya no los compres y no se lo merecen, No, no, de hecho no lo estoy haciendo, y mucha gente no lo está haciendo, por eso la crisis tan fuerte que están teniendo ahorita todas las editoriales en general, más allá también de la absorción de Warner por parte de AT&T, la crisis económica de Disney, al no tener los parques operativos, y no tener estrenos en cine, pues también le está pasando factura a Marvel. Y quieras o no, el cambio generacional está fuerte, o sea, las generaciones están cambiando mucho más rápido de las que cambiaron cuando nosotros éramos pequeños, y siento que la industria no le está alcanzando, no le está dando la velocidad necesaria a esta evolución de toda la cultura pop. No, tristemente más gente ha visto las películas que han leído un cómic, y vaya, adoro las películas, amo el MCU y muchas de DC, pero bueno, sí es una situación complicada, con muchos matices y muchos aristas, entonces encontrar de repente sus cómics que... Mira, no sé qué tan cierto sea, pero yo leí que tal cual, o sea, a los flopis les estaba yendo muy mal, o sea, los números de papel les estaba yendo muy mal a los flopis, pero que le estaba yendo muy bien a los tradebacks, entonces que en general estaba subiendo mucho la venta de las colecciones, lo que quiere decir que todavía hay interés en las historias, solo no hay interés en comprar flopis, entonces quizá más bien deberían evolucionar esto, ¿no? También te digo que está por ahí, esa es como una de las teorías, es justo va a pasar por eso, porque también empezó esta cuestión de las novelas para adulto o joven, que venden en Barnes & Nobles, que venden en librerías, que le ha estado yendo bien a DC ahí con ese target, entonces como que de repente ya quieren hacer más ese tipo de libros, que no son propiamente cómics, pero explotar la licencia, entonces lanzan, ahorita va a salir una que se llama I Not Starfire, que trata sobre la hija de Starfire, que es chubby, entonces no es como súper sensualona como la madre, entonces tiene este, como conflicto de, es que no soy como mi madre, y I don't know, it's weird, lo escribe Mariko Tamiko, entonces si son fans de ella, pues ahí lo tienen. Me encanta que para él it's weird, y para nosotros es el pan de cada día, es como, ah sí, normal, ¿no? Ok. Es que tiene que ver el dibujo, la verdad es que. Todos tenemos ese tema, ok. Es self inserted, o sea, Mariko se dibujó a ella misma, entonces es como, ok, sí, está bien, te estás dibujando a ti misma. Pero bueno, este, muchísimas gracias a ambas, Ice, Dani, de verdad, muchísimas gracias. No, es que, no, no, no es mal rollo, pero son temas que, digo, aparte todos somos comunicativos, todos somos de ciencias sociales, todos aquí, nos encanta hablar, nos encanta debatir y discutir, y nos podemos quedar horas y horas, y sacar tangentes, y temas, y aristas, y puntos en común, puntos en contra y demás, y, y son chicas ocupadas, tienen también que dedicarse a muchos otros proyectos. Dani, aparte de Terunam, estás en el NERC, eh, NERCOR, que bueno, ahí tuvimos una situación muy lamentable, y bueno, ya, ya ustedes saben cuál es, y donde quiera que esté, que siga brillando la luz de Oscar, este, ¿qué más? NERCOR, TV UNAM, Dani, lunes y sábado, lunes y sábado en TV UNAM, los lunes a las nueve, las repeticiones los sábados a las siete, toda la noche, este, los jueves estoy en NERCOR también a las nueve, nueve y media de la noche, martes y viernes estoy en Twitch, también a las nueve de la noche, y pues todos los días en Instagram, ¿no? Me encanta eso, soy toda una tía, fanática de las historias, y pues gracias. Exacto, Dani, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, exactamente, muy bien, Ice, ¿dónde pueden ver Pixel Beats? Ah, pues, yo soy Icepack, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, como Icepack con un cuatro, en lugar de la A, y todos los martes, miércoles y jueves, hacemos stream en Pixel Beats MX, en YouTube y en Twitch, a las nueve de la noche, los martes tenemos, hacemos let's plays, como de algún juego que esté en lanzamiento de esa semana, los miércoles tenemos un talk show llamado Pixel Beats con cerveza, en el que hablamos de algún tema en general de videojuegos, o de cultura pop, o de, mira, ayer fue así de películas navideñas, así que básicamente de lo que se nos ocurra, de lo que venga, y también hablamos acerca de las noticias de la semana de los videojuegos, y tenemos un chisme, les contamos un maravilloso, increíble chisme, que yo sé que es la razón por la que la mayoría de la gente va, entonces no sé por qué hablo de videojuegos el resto del tiempo, pero bueno, vayan, y los jueves, supuestamente tenemos una serie de Final Fantasy VII Remake, pero, es mentira, el día de hoy vamos a jugar Mortal Kombat Ultimate, para que vengan a jugar a las nueve de la noche hoy, nos veremos ahí, todavía no he podido comprar el Kombat Pack, sí lo quiero, porque Rain es de, junto con Sub-Zero, mis personajes favoritos, porque es morado, y el morado me lo son, de hecho es mi color favorito, entonces, ah, está bien chido Rain, pelea bien chido, pero este, está bien chido, sí tiene mecánicas, o sea, sí se juega, con profundidad, no solo es un niño bonito, de Delia, nadie te está diciendo lo contrario, nadie está diciendo lo contrario, yo la neta, voy a usar a Rambo, porque me da risa, o sea, sí es cierto, que viene Rambo, voy a ser sincera, right, right, Milena, fue Milena, Rain y Rambo, entonces ya pueden poner a pelear a Terminator contra Rambo, con Robo, así es, es como el crossover de todas las películas de los ochenta, o sea, el verdadero crossover cool, está en Mortal Kombat 11, no sé, el 10 tiene a alguien contra Depredador, y también el 10 está bonito, y Jason contra el 10. Pero ninguno tiene a Shaggy, entonces. Sí, no, no tanto como Rambo contra Terminator y Robocop, o sea, no mames. No sé si sí lo vieron, pero justamente cuando mencionaste que antes eran los crossovers, eran como team-ups bonitos, Shaggy sí estuvo con Batman en Misterios a la Orden, con invitados. Con invitados. Creo que debería haber eso. Que lo llevan a la baticueva, y de ahí viene el famoso medio de, y señor Batman, ¿nos va a dar de comer? Claro, Shaggy, va a haber batigalletas y batileche para todos. ¿Bati qué? Es muy bueno. Busquen el batileche de Shaggy. Pero bueno, quiero ver eso. Muchísimas gracias, nos vemos pronto aquí en The Portress, va a haber más invitados, ya quedé con Cat Power de hablar de Clone Wars, porque la acaba de descubrir, y me entusiasma que descubran Clone Wars, y luego vean Rebels, porque son muy... No he dejado de verlo durante semanas, así que... Se los dije. Qué bien, ¿quién hablar de eso? Llevo seis años diciéndoles que Filoni era la respuesta a todo, y no me quisieron decir, pero bueno. Bueno, Cat Power es muy fan de Clone Wars, está bien, va a estar chida esa plática. De Gorgo, del recién bautizado Grogu. ¿Gorgu? Grogu? Baby Yoda. Horrible nombre. Grogu, me rehúso a decirle así, se llama Yodine en mi cabeza y listo. Así va a ser para toda la vida. Cuídense, nos vemos pronto. Bye, bye.